Dime quién, dime quién, dime quién Pero dime quién, dime quién, dime quién Y esta es la sabrosura de Juliancho y el Kiki Tanto tiempo buscando tu cariño De rodillas pedí que no te fueras Yo por ti me leí la Biblia entera Rogando a Dios para que volvieras Pero se acabó Si Dios no quiere que esté contigo Y pa' rematar Dime un embrón que hace lo que pido Y con ella mi pueblo sabroso Sabroso, sabroso Si nos vamos para discoteca Bailamos, sabroso Y con ella vivo yo sabroso Sabroso, sabroso Ella me acaricia y me besa Suavecito y delicioso Y no puedo negar Que me anuló aquella decisión Me sentí muy triste Pero al final Lo mejor de todo es que te abriste Y con ella vivo yo sabroso Sabroso, sabroso Sabroso, sabroso Si nos vamos para discoteca Bailamos, sabroso Y con ella vivo yo sabroso Sabroso, sabroso Ella me acaricia y me besa Suavecito y delicioso Música Música Dejando huellas Por mi San Gil Música Música No pienses que por ti Me estoy muriendo No me das celos verte con cualquiera De ti ya disfruté Lo que tenías No me arrepiento Porque esta buena Doy gracias a Dios Por terminar lo que había contigo Y para rematar Miren un hembrón Que hace lo que pido Y con ella vivo yo sabroso Sabroso, sabroso Si nos vamos para discoteca Bailamos, sabroso Y con ella vivo yo sabroso Sabroso, sabroso Ella me acaricia y me besa Suavecito y delicioso No puedo evitar Sentir un fresco Y que alguien te haga Lo que me hiciste Y tengo un amor Que me da lo que tú no me diste Y con ella vivo yo sabroso Sabroso, sabroso Si nos vamos para discoteca Bailamos, sabroso Y con ella vivo yo sabroso Sabroso, sabroso, sabroso Ella me acaricia y me besa Suavecito y Ay mi amor Y con ella vivo yo sabroso Sabroso, sabroso, sabroso Ella me acaricia y me besa Ay, ya, 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 ya Hiroco Ay Música